El turno de réplica de los portavoces y para contestar, como siempre, tiene la palabra y cerrar el debate el señor ministro de Sanidad. Muchísimas gracias, señora presidenta, y muchísimas gracias a todos ustedes por sus intervenciones y consideraciones. Señor Sergio Sallas, estamos en salvar vidas, estamos en defender la salud de todos los ciudadanos, del 100% de los ciudadanos. Los informes de la Organización Mundial de la Salud y los informes de DCDC, a los que se hace referencia, creo que son informes públicos, pero si usted no ha accedido a ellos, no tengo ningún inconveniente en que mi equipo se los haga llegar. Creo que son informes del mes de enero, del mes de febrero, que son accesibles a todo el mundo, pero se los hacemos llegar sin ningún tipo de problema. Y simplemente decirle que aquí hemos de estar todos a la altura, porque todos tenemos una responsabilidad, todos. Probablemente yo como ministro de Sanidad, pero también usted como representante de un grupo político en la Comisión de Sanidad y Consumo de esta Cámara. Por tanto, todos, no solamente algunos, tenemos que estar a la altura. Señora Gorospe, las comunidades autónomas tienen todas las capacidades para tomar sus medidas. De hecho, las están tomando, las comunidades autónomas. Ahora bien, tiene que haber unos mecanismos de coordinación en el Sistema Nacional de Salud, porque hay cosas que nos afectan a todo el conjunto del sistema. Por ejemplo, las medidas que hemos ido tomando en forma de acciones coordinadas en salud pública. Y cuando hay situaciones en una comunidad autónoma que exceden unos niveles muy preocupantes, el doble, más del doble de lo que recomienda el CDC, yo creo que no está mal que el conjunto del sistema recomiende tomar unas medidas determinadas, en este caso muy drásticas. Pero esto no significa ni restringir la capacidad de decisión de las comunidades autónomas, ni recortar sus competencias, ni mucho menos no seguir actuando bajo el principio de gobernanza. Todas las medidas que adoptamos en el seno de la Internacional de Salud son habladas y comentadas con el conjunto de los representantes de las comunidades autónomas. Es verdad que en alguna ocasión la urgencia de las medidas ha hecho más corto el periodo de discusión, pero siempre que se puede se hace un periodo de discusión. Y respecto a las medidas que usted ha mencionado relativas al IVA, no digo que no sean de interés, que lo son y mucho, y de importancia para el ámbito sanitario, simplemente digo que el ámbito de discusión es en los presupuestos generales del Estado, pues que es donde vemos la arquitectura general y la propuesta general que hará el Gobierno en materia de presupuestos generales y de fiscalidad. Señor Guillermo Díaz, el acuerdo marco está ultimándose, en análisis técnico de las distintas propuestas, no hay en estos momentos en nuestro país escasez de suministro de ningún tipo de producto ni de ningún medicamento a fecha de hoy y varios de los ítems, más de la mitad de la reserva estratégica, están cubiertos incluso con exceso de las cantidades a las que nos habíamos comprometido. Respecto a las consideraciones que ha hecho de la salud mental y de la sociedad especializada de la psiquiatría, tomo una nota y seguiremos sus…, tomo una nota y estudiaremos sus planteamientos. Señora Ballugera, señora Ballugera de Esquerra Republicana, bueno, yo es que estoy de acuerdo con su planteamiento, que hay que convivir con el virus durante todavía unos meses, esperemos los menos posibles, y que, por tanto, hay que lanzar este mensaje a la sociedad, hay que convivir con el virus todavía durante bastantes meses. Y una última consideración, la situación es inestable, usted lo sabe, porque en Cataluña vivimos momentos complicados, en mitad de julio, en el Sagriá, en Barcelona, luego en otras zonas de Cataluña, ahora, por ejemplo, en el Delta del Hebra, hay situaciones complicadas, en las propias comunidades autónomas la situación es inestable, en el conjunto del país también. Y yo defenderé siempre tener esto muy presente, por tanto, una actitud de humildad y también un principio de solidaridad y de generosidad. Porque cuando una comunidad autónoma está en una situación más comprometida, más preocupante, bueno, pues no olvidemos que nosotros podemos estar, o otras comunidades no pueden estar en un periodo relativamente corto de tiempo. Por tanto, creo que lo que debemos hacer en un Estado compuesto, como es el Estado español, es ayudarnos entre todos. Señora Medel, usted, en relación a las medidas relativas a los profesionales sanitarios, le agradezco el tono de su intervención y sus comentarios los comparto, es una medida excepcional, transitoria, y es verdad que el foco debe de estar puesto en la mejora de las condiciones de estos profesionales. Como usted sabe, esto depende prioritariamente de las comunidades autónomas, pero no quiero decir con esto que el Gobierno y el Ministerio de Sanidad no tengan un papel también de coordinación o de, en fin, de incentivar al menos un debate en ese sentido y en eso estamos. Y respecto a la noticia que me ha comentado relativa a la sanidad riojana y a un acuerdo con los ministros, no dispongo de la información precisa aquí, pero me comprometo a recabarla y a hacersela llegar y a aclararle cuántos dudos usted tenga. Señor Stickman, bueno, los protocolos según los cuales procede aplicar una prueba de PCR son los que deciden los técnicos. Yo voy a tomar nota de sus sugerencias una vez más. Usted, además de portavoz de Vox, es un profesional sanitario, por tanto, voy a trasladarlos, pero no voy a tomar ninguna decisión al respecto. Lo van a hacer los técnicos en el marco de la ponencia de alertas y emergencias sanitarias y lo que ellos estimen oportuno. Los sistemas de información en España están funcionando razonablemente bien, pero tienen un recorrido de mejora, es verdad. No teníamos ni la red RENAVE ni el SIVI, estaban preparados para pandemias de este tipo. Son los datos que nos facilitan las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en sanidad y en salud pública y estamos trabajando ya en mecanismos de mejora de esta red de información, la red RENAVE y la herramienta informática SIVI. La letalidad, efectivamente, es mucho más baja en esta segunda hora que en la primera y es verdad que también presenta ligeras diferencias entre colectivos de edad. Es absolutamente cierto también que hay que tener mucha precaución con los grupos más vulnerables y así se está haciendo y así lo están haciendo las comunidades autónomas. Y respecto a las mascarillas, usted sabe también que hay unas limitaciones de precio. Yo creo que es un producto accesible y que por las vías también de apoyo a aquellas personas que lo necesitan, las distintas comunidades autónomas y los distintos ayuntamientos han actuado. El Ministerio, en concreto, repartió hace bien poco 12 millones de mascarillas a entidades sociales y a municipios. Señora Ana Pastor, bueno, yo creo que le he contestado todas las preguntas. Quizá no le he dicho lo que usted esperaba, pero le he contestado todas las preguntas. Y el Gobierno se ha basado y ha hecho públicos los informes de que disponía y ha actuado con rapidez en la primera ola y también ha actuado o ha apoyado las actuaciones de las comunidades autónomas en la segunda ola. Bueno, yo salí convencido de que había un pacto y un acuerdo con la Comunidad de Madrid y luego no lo hubo. Y tampoco tengo una explicación de que pasó el medio. Y yo también se lo tengo que decir. Y la verdad es que esto me generó un disgusto importante. Porque yo pensé, y no lo digo yo, lo dijo el vicepresidente de la Comunidad Autónoma, que había un acuerdo. Y luego resulta que no lo había. En fin, esto hace un poco más difícil trabajar, pero vamos a seguir haciéndolo con máxima lealtad y con máxima voluntad de llegar a acuerdos. Y claro que a petición de las comunidades autónomas se desarrolló posteriormente una guía de indicadores. Ojo, están todos en el plan de respuesta temprana que aprobamos el 16 de julio. Y muchas comunidades autónomas, en concreto, casi todas las gobernadas por su formación política, no han esperado a una guía ni a unos criterios caros para tomar actuaciones, por ejemplo, en Ourense o en otros sitios, porque ellas saben lo que tienen que hacer. El problema es cuando no se actúa cuando hay que actuar. Y yo me hago cargo de las dificultades y especificidades de algunas zonas. Pero el problema viene ahí. Y yo creo que nos lo hemos de decir en voz alta, porque otras comunidades autónomas mucho antes han actuado de forma muy contundente. No le faltaron indicadores, ni guías, ni umbrales, ni nada a la comunidad autónoma de Galicia para confinar la zona de Amariña en Lugo. Siete días lo hizo. Cuando estábamos en aquellos momentos confinando por periodos de 14 días. Ni le hizo falta al País Vasco ninguna guía de actuación, ni ningún umbral para tomar medidas también en el mes de junio, perdón, en el mes de julio. Ni le hizo falta a la comunidad autónoma de Cataluña ninguna guía específica, ni ningún umbral para perimetrar, para declarar un confinamiento perimetral en Lérida o actuar en Barcelona. Todas lo han ido haciendo. Y si ahora piden que tengamos criterios comunes de actuación, bueno, pues vamos a discutirlo entre todas. Porque las competencias son de ellas. Y vamos a buscar un concepto. ¿Qué pasó aquí? Sí, teníamos una incidencia muy alta. Más del doble de lo recomienda el ECDC, que no me ha dicho si usted le da credibilidad o no. Y había que acordar entre todos que en esos supuestos no se pueden demorar la toma de decisiones. Y eso es lo que hicimos en el seno del Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud. Y yo estoy de acuerdo con usted, fíjese, en dos cosas. Ciencia, ciencia, ciencia. Completamente de acuerdo con usted. Por eso hago caso a lo que me dice el ECDC, que se basa en criterios científicos. Por eso hago caso a lo que me dice el CAES, que se basa en criterios científicos. Y también estoy de acuerdo con usted en la unidad, en la coordinación, en las políticas eficaces y en que la gente se fide de los políticos. Y por eso intento decir siempre la verdad a la ciudadanía. Y si vamos por estos dos caminos, señora Pastor, será muy fácil que nos pongamos de acuerdo. Y le pido que usted haga la parte de trabajo que le corresponde para que todos caminemos respaldados en la ciencia, 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 y bajo los principios de unidad, coordinación, políticas eficaces y políticos de quienes nos fiemos. La señora Ana Pietro, le quiero agradecer su constante apelación a que actuemos todos unidos y en defensa de la salud pública. No hay que perder de vista esto. Hay ruido, seguirá habiendo ruido, pero aquí lo que nos tiene que guiar en norte, al que nos tenemos que dirigir siempre, es el de salvar, proteger la salud pública de los ciudadanos y doblegar esta segunda ola de contagios. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes.